La próxima Miss Universo es 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 Leo Messi, campeón del mundo, Argentina. Felicidades ¡Ay, por Dios! ¡Venga, empezamos, video! ¡Soy el Madrid, el equipo más grande de fútbol mundial! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Muchas gracias por estarme acompañando en un video más en el canal. Tenía muchísimas ganas de haber hecho y reaccionado ya en este video. Y por qué no pensar que pudo haber sido completamente verdad. Victoria Kayer, la nueva Miss Universo de Dinamarca, fue víctima una vez más del chiquitito hormonado y le quitaron el trofeo, la corona de este certamen internacional de belleza que culminó con ella como campeona. Pero bueno, así pasan las cosas. Cuando te enfrentas al argentino, sabes que algo, algo malo va a pasar. No, ya hablando en serio, la mujer es muy hermosa. Felicidades, por supuesto, a todo el pueblo danés. Pero el video, el video es una maravilla. Vamos a hablar sobre Fede Valverde y lo que habló con Valdano, que el día de hoy sale la entrevista de lo que pasó en el Clásico. ¿Por qué la segunda parte nos vinimos para abajo y terminamos con un marcador que yo creo que no reflejó la realidad del trámite del partido, por lo menos dentro de los 90 minutos? También un juvenil que se están peleando el Barcelona y el Real Madrid para sus categorías inferiores del Málaga. Y también la noticia que viene desde la cadena SER sobre Alfonso Davies y Miguel Gutiérrez, la salida de Ferlán Mendy y de Fran García. Un montón de cosas, pero empezamos, si les parece, por el bueno del halcón. Así habló o va a hablar en una entrevista que sale el día de hoy y que les traeré también en el canal, Fede Valverde, sobre lo que pasó el día del Clásico. ¿Por qué ese 4x0 que yo creo que despertó muchas alarmas y comenzó a montar un run-run muy extraño en el madridismo? Duele bastante y obviamente te da mucha impotencia el no haber conseguido los tres puntos en nuestra cancha. Pero también hay que reconocer cuando uno hizo un partido inferior al otro y creo que el Barcelona hizo un muy buen partido. También creo que no es todo malo ganar al Madrid, creo que el Barcelona hizo las cosas bien. Bueno, como te digo, sobre todo el segundo tiempo. Yo creo que la primera parte fue muy igualada, ellos tuvieron un chance, nosotros también. Y ya la segunda, creo que un gol, ya cambió todo, cambió la energía, creo. Por lo menos en el equipo nuestro, cambió la energía, ya nos mete en el segundo. Y ya obviamente, ya después creo que ya va más allá de lo que es nivel táctico, futbolístico, te olvidas un poco. Ya te vas un poco a la locura y ellos obviamente tienen esa confianza. Sacaban el partido de la locura. Claro, ellos juegan muy bien, supieron manejar cuando iban por delante 1-0 y 2-0 y ya está. Y creo que hicieron un muy buen papel en el Bernabéu. Uff, habló muchas cosas. La verdad es que vamos a empezar por lo último, no lo de la locura. Se habla muchas veces de que el Real Madrid sabe manejarse en la locura. Lo hemos visto en los partidos en Anfield, lo hemos visto también allá en el Eitingham contra el City y demás. Hemos sabido manejarnos o nos viene mucho mejor el desorden porque encontramos nuestro orden y a partir de ahí nos crecemos. O sea, la locura la sabemos manejar muy bien, pero esa vez nos traicionó, nos salió Cruz, lamentablemente, en la moneda. Luego, me encanta cómo dice Fede. La energía, la dinámica cambió. Dentro de los 90 minutos, todo puede pasar y evidentemente ese gol, empezando la segunda mitad, cuando una primera parte había sido muy pareja, cambió drásticamente ese modus en el cual todos se encontraban, ese focus que venían mostrando en la primera parte. Y como dijo, de hecho lo comentó, esto ya entonces va más allá de lo táctico, de lo físico, de lo de entrenamiento. Ya comienza a ser más, como bien lo comentó, emocional, psicológico incluso. Incluso, se pasó por encima en ese momento. El Barcelona se debe manejar muy bien ese aspecto. Lo hemos dicho, es su partido del año. Es su partido de la temporada. Para ellos, cualquier cosa que pase en esta campaña va a pasar a segundo término, pues tendrán una cosa más que presumir durante 10 años más sin ganar una Copa de Europa, que es que ganaron el primer clásico de esta nueva etapa llamada los nuevos galácticos, o los jóvenes galácticos, como tú lo quieras ver, ya con Mbappé en plantilla. La verdad es que habló muy bien Fede Valverde, ¿no? Evidentemente, como él dijo, y otra cosa muy importante reconocer, el trabajo del rival. Yo siempre lo he dicho, en un partido de fútbol siempre hay dos partes. Y también hay que reconocer lo que hace la otra parte. En ese momento el Barcelona supo jugar sus cartas con sus nueves, haciendo lo que el Real Madrid no pudo dentro de los 90 minutos y jugar la línea adelantada. Y el Barcelona sí lo hizo. Entonces, bien Fede reconociendo al rival, sacando de conclusión de qué fue lo que pasó y cómo retroalimentar lo que dejamos de hacer nosotros. Y además, creo que poniendo en importancia una vez más este estado anímico, ¿no? La cabeza del deportista para sobreponerse a momentos dentro de un partido de fútbol. Bien, no voy a entrar más a darle vueltas a este asunto. Yo no me lo puedo llegar a creer lo de que el Real Madrid se esté planteando vender tanto a Ferlán Mendy como a Fran García para atraer a Alfonso Davies y a Miguel Gutiérrez. Ya saben, siempre vean más allá de la noticia evidente y analicen el panorama de dónde viene y al final saquen conjeturas. Lo informa la cadena SER. La SER. El larguero de la SER. Para empezar, y te dice... El Real Madrid está estudiando vender a Ferlán Mendy y Fran García y sustituirlos por Alfonso Davies y Miguel Gutiérrez. Por si hay error de introducción, también aquí en el larguero, el Real Madrid está planteando fechar a Miguel y a Davies para vender a Fran García y Mendy. Vamos a ver una cosa. El nivel que te está dando Fran García creo que está comenzando a ser ya óptimo para lo que tú estás buscando como lateral del Real Madrid. Evidentemente, Fran García no te va a vender lo mismo que Alfonso Davies en cuanto a marketing. Pero creo que es un jugador que al igual que Ferlán Mendy se le está infravalorando muchísimo para lo que te está aportando esa temporada. Y con Chocolatau ni siquiera... No es necesario que indague más, ustedes lo saben. Es un jugador que ha sido menospreciado, que ha sido vapuleado, que ha sido ninguneado y muchas veces maltratado por parte de nuestra propia afición y que ha sido un pilar fundamental en conseguir las últimas dos Copas de Europa para nuestro Real Madrid. Jamás olvidaré la forma en cómo sacó ese balón de la línea en el remate del Manchester City. Jamás. Ahora, esta no es la forma en cómo se maneja el Real Madrid. Por lo menos en la parte de atrás. Siempre se ha hablado de que para que lleguen ciertos jugadores debe de haber salidas, evidentemente. Eso creo que lo puedo checar un poco más a la zona de adelante. Ya hemos sabido los casos, ¿no? Cuando sale Arjen Robben para que lleguen, por ejemplo, los Di María y demás. En la parte de adelante, jugadores que han tenido que salir para que lleguen otros importantes. Creo que en la parte de atrás siempre se ha tenido la necesidad de contar con un buen sustituto y un buen suplente. Y dado que estamos viendo la plaga de lesiones que hemos tenido, dado que sabemos que tenemos muchísimos campeonatos ya por disputar y que seguramente las próximas campañas van a venir igual de cargadas, yo no me puedo llegar a creer esta noticia. Por lo menos no viniendo de la fuente que no la quiere vender como lo es la cadena cierta. Entonces, vamos a ver qué pasa con calma. Ojalá que llegue Davis. Por ahí se hablaba ya de un acuerdo, ¿no? Completamente cerrado con el Real Madrid. Información de José Félix Díaz, que muchos hicieron eco después. Pero que cuando yo la digo, pues no sé, me dicen que no lo tome en cuenta. En fin. Entonces, vamos a ver qué pasa con calma. El verano sigue siendo bastante largo, bastante lejano incluso. Y muchas cosas pueden llegar a cambiar y pueden llegar a pasar con la situación de un jugador u otro. Mitad de video, te pido que te quedes conmigo, que te suscribas al canal. Seguimos creciendo y todo, todo se los debo a ustedes. Ya me he puesto a responder comentarios, muchos de ellos con un corazón y con un alamadrid. Pero también muchos ya como me gusta y acostumbro a hacer lo que es respondiéndoles particularmente a cada uno. Porque, insisto, esto se llama, o por lo menos yo lo interpreto como una retroalimentación diaria entre nosotros como madridistas. Ahora, una cosa importante que quiero comentar y platicar con ustedes es la recuperación de Rodrigo. Se apuntaba entre cinco a seis semanas y hoy se anuncia que puede estar disponible incluso para el partido en Anfield contra el Liverpool, lo cual sería maravilloso. Todos vimos que en el último partido, este 4-3-3, volver al origen fue muy importante y lo puedes lograr si tienes a Rodrigo ahí también en punta con Mbappé y con Vinicius, con Jude Bellingham a sus espaldas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo van los tiempos de recuperación. Pero el compromiso de este chico para con el equipo no se puede discutir ni negociar. Una vez más, un jugador maltratado, un jugador muchas veces menospreciado, un jugador llevado a menos por los últimos resultados o la continuidad de su regularidad en el equipo. Pero creo que Rodrigo es un jugador hecho y derecho del club que además demuestra cada que puede, fletándose por el equipo hasta el punto de lesionarse o trabajando para volver mucho tiempo antes, que es un jugador que ama a este equipo. Entonces, Rodri, vuelve con más fuerza que te esperábamos, mi niño. Y finalizamos con esta noticia de Antoñito, otro clásico entre el Real Madrid y Barcelona. El delantero del Málaga podría salir del club andaluz en enero. La firma José Félix Díaz, el Real Madrid y Barcelona vuelven a pelear por un futbolista, algo que no es nuevo y que se seguirá repitiendo en el tiempo, especialmente si es un jugador, es español y destaca notablemente. Es el caso de Antoñito, delantero del Málaga, que con tan solo 18 recién cumplidos ya es Internacional Sub-19 y una de las referencias del equipo andaluz. Ojito, el Barcelona se movió este verano para lograr el fichaje de un jugador que termina en contrato el 30 de junio de 2025. El Málaga ni escuchó la propuesta. El Real Madrid también preguntó, pero ante la negativa del Málaga a poner precio a la salida de Antoñito, cerró la opción de reforzar al Castilla con el andaluz. 12 partidos, 3 goles y 3 asistencias son los avales de Antonio Cordero para seguir llamando la atención de todos y también del club blanco que espera el momento adecuado para moverse dentro de la legalidad. Su agente es Pini Sejavi, el mismo que representa a Robert Lewandowski y que es muy próximo a tomar o hacer negocios con el FC Barcelona. Es el único pero que podría o yo estaría viendo para que el Real Madrid se pudiera mover con mucha soltura en el fichaje de este chico que ya luego analizaremos. Lo cierto es que las dos filiales, tanto el Real Madrid como el Barcelona no están firmando una buena temporada, tal y como demuestra la clasificación actual. El momento clave del futuro de Antoñito llegará en enero cuando al igual que otros jugadores como Davies, Arnold, Salah, Van Dijk ya podrán firmar por el equipo que quieran. Cuando se abra el mercado de invierno será el momento en el que el Málaga determine si puede seguir teniendo en sus pilas una de las revelaciones del fútbol español o se verá obligado a vender. Lo cierto es que como dice el artículo, esto nunca va a pasar a la historia como un capítulo final. El Real Madrid y el Barcelona siempre se van a pelear por jugadores jóvenes de este tipo. Sabemos que el Real Madrid no ha sido mucho de fijarse en el mercado local. Hablo del mercado español, de jóvenes figuras españolas. Por los precios excesivos, por la negativa de los clubes a quererle vender a nuestro club blanco, por que se ven muchas veces pues negados a querer negociar con el Real Madrid y sí con otros clubes. Yo no entiendo por qué, en fin. Por lo cual vamos a ver si se puede llegar a concretar el fichaje de este chico. Se ve que tiene cualidades, se pretende que se refuerce para el Real Madrid-Castilla. Ya escucharon la negativa del Málaga a querer negociar en una primera instancia tanto con el Barça como con el Real Madrid. Pero aquí viene nuevamente mi reflexión. Tú eres un jugador joven, español, o joven, vamos a dejarlo ahí. Joven, ¿qué equipo te brinda mejores posibilidades, tengas o no tengas las oportunidades dentro del juego? Porque ahorita se vende mucho la idea de que el Real Madrid no le da cabida o no le da chance a esos jóvenes de debutar. Por Dios, qué mentira más grande es esa. ¿En qué falacia estaríamos cayendo? Pues evidentemente el equipo que hoy tiene el Real Madrid es por una muy buena planificación y la confianza de chicos que en su momento como Camavinga, como el bueno de Fede Valverde, como Vinicius, como Rodrigo, como Bellingham, han dicho, voy a dar el voto de confianza, voy a esperar mi oportunidad, voy además a llegar a un club como el Real Madrid y voy a triunfar aquí porque conozco mi capacidad, sé lo que valgo y sé lo que le puedo aportar a este club independientemente de mi joven edad. Vamos a ver qué pasa, pero insisto, no es ni el primero ni el último de los caos que vamos a ver de jugadores que el Real Madrid y el Barcelona se van a pelear, pero sobre todo que sea de un futbolista español. Venga familia, nos vemos en el próximo video. Fuerte abrazo y hasta el final vamos real. ¡Venga a la Madrid!